Bueno, yo le aprecio mucho a Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el máximo órgano de gobierno del Senado de la República, también es coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, que me haya aceptado esta llamada porque yo ayer me quedé como diciendo, ¿qué hubo? Porque se citó a una reunión con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, con el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que no fue, y todos los integrantes, los coordinadores de las bancadas que integran esa Junta de Coordinación Política y otros legisladores más, pues para presentar las iniciativas de esta superreforma de Procuración de Justicia, y no se presentó nada. ¿Qué pasó Ricardo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Joaquín? A todo dar, gracias, ¿y tú? Primero también, también estamos bien iniciando el año, primero quisiera saludarte, saludar a todo tu auditorio, saludar a todos tus colaboradores y colaboradoras, desearles un buen año, que les vaya bien a todos. Mira, este, en efecto, ayer estaba pensado presentar formalmente las iniciativas, que son dos nuevas leyes, y siete reformas a distintos ordenamientos jurídicos existentes, y una reforma constitucional... Catorce reformas constitucionales, ¿no? Catorce artículos, catorce reformas, sí, catorce reformas. Dos leyes, la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal vigente, que son nuevos. Y este paquete legislativo se iba a presentar el día de ayer, sin embargo, ellos decidieron, en el Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, que goza de autonomía, decidieron presentarlo hasta el primero de febrero. ¿Por qué razón? Porque entiendo que todavía faltaban algunos temas, algunas cosas, algunos tópicos que estaban por ponerse de acuerdo con Seguridad Pública, con la Secretaría de Protección Ciudadana. Así lo percibí, sin embargo, media hora antes, Joaquín, me lo comentaron, estuvieron en la antesala, en el despacho previo a la Sala General, y entonces me planteó Julio Chérez y Alejandro Goetz que ellos preferirían entregar todo el paquete al Senado como Cámara de Origen y no a la Permanente en este momento, porque si se presentara en este momento tendría que ingresar vía Comisión Permanente. Querían que el Senado fuera Cámara de Origen por lo que representa en materia de Seguridad Pública. Yo lo único que les dije, está bien, me dijo, sin embargo, yo quiero describir el contenido de las iniciativas, aunque sea de manera resumida, y Julio Chérez también fijar la posición del gobierno federal en este paquete legislativo, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y la responsable de la política interna, también quiso fijar la posición del gobierno. Eso es lo que sucedió, y por eso yo decidí no opinar sobre la descripción que hacía Alejandro Goetz, fiscal general, o sobre las propias expresiones que tuvo la Secretaría de Gobernación o el titular de la Consejería Jurídica, Joaquín. Entonces, he visto mucha tinta y muchos proyectos en las redes. Sí. Lo que siempre sucede, ¿no? Se filtran, algunos ya incluso hasta daban el número de páginas de uno y otro proyecto. La verdad es que nosotros estamos en la nada parlamentaria. Formalmente, Joaquín, no tenemos nada hasta el día primero de febrero, y vamos a ver si el primero de febrero nos llega para iniciar todo el proceso legislativo de turno a comisiones, de discusión, de establecimiento de un parlamento abierto. Lo que sí te garantizo, y les garantizo a quienes nos escuchan, que va a ser una discusión muy amplia, en donde podrán participar los que quieran, colectivos, ONG, defensores de derechos humanos, académicos, intelectuales, jueces, o... ¿El Poder Judicial, no? El Poder Judicial. Sí, sí, incluso les pedí, eso sí se los pedí, que no metiéramos en el paquete legislativo la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Por una simple razón, Joaquín, el 21 de octubre que nos reunimos toda la Corte, hicimos un compromiso de que serían ellos los que en un primer momento presentarían propuestas de reforma al Poder Judicial Federal. Y así lo quiero honrar, quiero que honremos esa parte... Sí, pero esa es la parte de la impartición de justicia, pero la parte de procuración de justicia... Así es, así es. Es la parte de administración de justicia, no de procuración de justicia. Así es, la parte de procuración de justicia tenía el encargo y su responsabilidad de presentarnos las iniciativas del Fiscal General y la Consejería Jurídica, que son estas siete o seis nuevos ordenamientos jurídicos que son de gran envergadura, nada más y nada menos, tú lo sabes, reformas a la ley de amparo, a la ley nacional de ejecución penal, al sistema integral de justicia para adolescentes, o la propia ley orgánica, o el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales Nacionales. Es decir, sí es un tema de fondo, y es un tema que no puede pasar simplemente como oficialidad de parte, ni lo haremos, ni tampoco estamos dispuestos a precipitar... Además, siendo reformas constitucionales, necesitan la mayoría calificada que no tienes. En efecto, en efecto. Primero, y además, Joaquín, para darle sustento a las normas reglamentarias, a las nuevas disposiciones, tenemos que darle base constitucional. Es decir, primero aprobar la reforma constitucional, y después las leyes reglamentarias que de ellas se deben. Entonces, me debí decir ayer, pues, ¿cómo vamos a hacer caldo de pollo si no hay pollo, no? Fue una expresión popular ahí, porque yo no quise opinar. Cuando se concluye simplemente, lo que expresé fue que, ante la falta de materia, no podía yo emitir una opinión que comprometiera a la Junta, ¿no? Porque además es plural. Y todos los senadores y senadoras también actuaron con sensatez al no emitir ninguna opinión, sino quedarnos con las expresiones de los tres funcionarios, el fiscal general, que tiene plena autonomía, la secretaria de Gobernación, y Julio Echérez, consejero jurídico, y quedarnos con sus expresiones, pero formalmente no emitimos opinión hasta en tanto tengamos el material. Eso no hace sentido. En fin, Ricardo, entonces estaremos para... Bueno, probablemente hablaremos antes, porque el 1 de febrero inicia el periodo ordinario. Sí. Y, pues, con razón eligieron esa fecha, ¿no? Sí. Es el 1 de febrero. Iniciamos el periodo de sesiones. Bien. Pues te mando un abrazo. Gracias por la explicación, porque me parece muy importante, porque sí, quedamos como agenda. ¿Qué pasó? Sí, así era. Y la gente se desconcertó, y por eso vale la pena la explicación. Te mando un abrazo, Ricardo, y te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono. Para servirte y para servir el auditorio. Un saludo a todo el auditorio, Joaquín. Gracias, gracias, Ricardo, de tu parte. Buenas tardes. Gracias.